Año 2000 Año 2000 Hip Hop Dominicano Solo 5 Hip Hop Dominicano Solo 5 Año 2000 Estadino Solo 5 Hip Hop Dominicano Año 2000 Hip Hop Dominicano ¿De dónde son? No entiendo ¿Qué quieres? No preguntes Simplemente piensa Analiza los sentidos Que proporcionan la lógica 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 Nebulosas crean fatales Proporciones de polvo mágico Para que digiera La sintética Forma de crear Reciclaje espacial De soles lunáticos Artificiales Como tu sensación Imaginaria Imaginaria Cristalino como la atmósfera Permitiéndote entender Lo que llamamos evolución Lo que llamamos evolución Evolución Y entiende que porque sean Grazas humanas Nunca podrán descifrar La raza De la vida artística De la vida artística De la vida artística De la vida artística Ahora mismo Se destaca el más grande Ahora mismo Al más loco Ser duro Seré loco Seré grande No esperas No esperas Tétrico Llegó Cristalino Esa es la forma Esa es la forma Lo que quieren La tumba de los héroes Hay un ahora Un científico Contiene el planeta Atómicas ideas Revolucionan cualquier cosa Furia con temblores Paranoia De repente Despertaron las panteras De la jungla El descalabrado Hombre siniestro Se altera Un mágico Lord pacifista Se arregla La aldea Es un boceto 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 Digo mágico Por no decir Es calofriante La mezcla es increíble Este malo Estar desorientado Un pulpo se ha posado En la azotea Es medusa Es algo grande Lo he visto Una misma gallareta Es monótono Echa tu peste En el sanitario No apeses Nada se merecen Los que no lleven Lo sagrado Es un boceto 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 Ahora mismo se destaca el más grande Año 2000 Eakap Dominicano Cere�ido Año 2000 Solo un Eakap Dominicano Ahora mismo se destaca el más grande Año 2000 E Bird D ketchup Dominicano Sere loca Sere grande No esperas Single Ahora mismo el más loco Sereноз Lo Seregrande Y no esperes que no, ahora mismo se destaca más grande Ahora mismo el más loco es el duro, seré loco, seré grande Y no esperes que no, un corazón de metal no le interesa o no de carne Un corazón de metal no le interesa o no de carne Un corazón de metal no le interesa o no de carne Un corazón de metal no le interesa o no de carne Mantengas informado, es la naturaleza, algo incomparable Es lo que se necesita, es un boceto Solo cinco Un corazón de metal no le interesa o no de carne